¿Qué tal, Mariano? Cuéntame qué vas a hacer el día de hoy. Voy a reinventarme el día de hoy. Eso, ¿listiría para esta locura? Sí, que estoy más que listo. ¡Arre, cabrón! Estoy muy celesto, güey. Bueno, mis queridos mais, esta ha sido una de las aventuras más extremas, si no es que la más extrema que he tenido en la vida, fue enfrentar mi miedo por primera vez. Y de qué manera, vaya, de qué manera. El haber estado en LSD cuando me estaba aventando del paraquedas definitivamente fue una experiencia muy, muy dura. Fue realmente enfrentar el miedo con todas las emociones a tope justo cuando el LSD estaba pegando. Esto lo hice total y completamente consciente de lo que estaba haciendo, consciente de que me había comido un LSD, consciente de lo que iba a sentir, consciente de que mis emociones iban a ser más extremas de lo que normalmente serían sin este psicodélico. Y también quiero decir que yo no estoy incitando absolutamente a hacer esto, absolutamente no esto. Lo quise hacer como experimento para mí. En ningún momento estuve como fuera del cuerpo, como podríamos llegar a pensar. Absolutamente no todo lo contrario. Estuve muy presente en el momento. Y realmente hubo una parte en donde mi ego me quiso jugar. Una situación muy caótica dentro de mi mente y fue cuando justamente estaba subiendo el avión y yo estaba pensando, Madres Mariano, esto ha sido lo más extremo que has hecho en tu vida. ¿Estás seguro de que lo quieres hacer? Porque ya cuando estaba subiendo la avioneta yo ya estaba, vaya, con un miedo increíble. Estaba por tener como ataques de pánico, ataques de ansiedad y justamente me estaba controlando. Dije, no Mariano, tranquilo, esto es una ilusión, esto no existe, tranquilo, tranquilo, enfrenta tus miedos ilusorios, destruyelos y renuévate. Estaba pensando mucho en a mí, me gusta hacer esto, me gusta hacer esto, me gusta hacer esto. Y cuando realmente estaba en el avión pude darle ese giro totalmente, aunque me costó bastante. Fue volver a renacer totalmente, lo comparo con un fume de DMT, pero pues físico, vaya, pues dura muy poco, realmente te zangoloteas de un lado a otro, realmente te saca de tu zona de confort, pero cuando caes es como volver a estar vivo, volver a renacer, volver a decir, wow, es increíble toda esta experiencia y sobre todo, no nada más por la sustancia, sino el hecho de ver todo el plano desde una distancia muy arriba. Definitivamente es una experiencia increíble, definitivamente me llevo esto justo en estando en el viaje, has ido ya tirándome, realmente pude escuchar esta voz que decía, Mariano, mira, todo esto es tuyo, mira, todo esto es para ti, esta experiencia es para ti, disfruta esto, estás aquí para disfrutar la vida, disfrútalo, esta experiencia y esta vida es para ti. Realmente ese fue uno de los mensajes que pude tener dentro del viaje cuando me estaba tirando. Fue algo realmente muy increíble y al final sí lloré cuando ya bajé, realmente estaba como muy agradecido por la experiencia, así es volver a nacer definitivamente. Quiero agradecerle a mi mejor amigo, mi hermanazo Felipe por esta experiencia, de verdad, si no hubiera sido por él no me hubiera motivado a hacer esto. 3.33 más, sincronía del día de hoy. Sí lo volvería a hacer, definitivamente lo volvería a hacer, no ahorita, pero sí lo volvería a hacer, definitivamente es algo que sí recomiendo y de verdad, qué mejor que con Skydive Puebla, no me están pagando absolutamente nada, simplemente se me hizo un muy buen lugar para ir a experimentar este tipo de emociones. Quiero decirles que este personaje que ustedes ven como Mariano Acosta tenía bastante miedo a las alturas y yo sabía que ese miedo lo podía romper, ese miedo era parte de mi versión anterior y yo quería completamente destruir ese miedo y fue por la razón que hice este viaje, fue por la razón que decidí afrontar todo esto, desde que Felipe me había dicho oye vamos a tirarnos del paracaídas, yo lo estaba pensando, de hecho nos íbamos a tirar desde el miércoles pasado, pero por razones de la vida no se dio hasta este miércoles y me mentalicé un poco más, me tranquilicé más, lo acepté, acepté que tenía que enfrentar este miedo y dije vamos a hacerlo en LSD y esto fue lo que salió mis queridos Mice, esto es con mucho cariño para ustedes, para que ustedes también sepan que pueden romper cualquier miedo de ustedes, pueden reinventarse cualquier día, pueden decidir ya no tener miedo, el miedo es opcional, es una vibración baja que no necesitamos cargar, ese día me di cuenta totalmente que no necesitamos más que disfrutar la vida y realmente es eso, venimos a crear, a disfrutar la vida, a generarnos experiencias agradables y qué mejor manera que haber hecho esta experiencia, totalmente nunca la creía ser, yo los invito a que no necesariamente se tengan que tirar del paracaídas, sino que hagan algo que lo que ustedes creían tener miedo y que sepan que pueden romper, que sepan que pueden trascender esa barrera de miedo y poder realmente renovarnos y ser una mejor versión de nosotros mismos. Quiero darle las gracias al instructor que me tocó para este salto de nombre Lalito, muchísimas gracias mi querido Mai, yo sé que ya te lo dije en el aire pero esto que haces realmente es como volver a nacer, esto que hacen para la gente es totalmente increíble, de verdad muchísimas gracias, fue una gran experiencia, una vez más quiero aclarar que esto lo hice bajo mi propia responsabilidad, yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo mis queridos Maiz, no estoy alentando a nadie a hacer esto, simplemente lo estoy compartiendo con ustedes con mucho amor, con mucho cariño. En la página de Patreon podrán ver este video sin censura y con sin censura me refiero a que pues las partes en donde he ingerido psicodélicos o donde estoy ingiriendo sustancias van a ser omitidas en este video por obvias razones para la comunidad de YouTube que no haya problemas. De verdad muchísimas gracias a los primeros Patreons, Eric Bofill, Alex y Agustín Batas, de verdad muchísimas, muchísimas gracias mis queridos Maiz por ser los primeros Patreons en apoyar este contenido volando con los Maiz. Y también van a poder encontrar más sorpresas en esta plataforma si ustedes apoyan el contenido. Obviamente todo lo que ustedes aporten será devuelto con mucha luz, con mucha gratitud y sobre todo con mucha abundancia para que ustedes puedan tener un buen juego lleno de equilibrio mis queridos Maiz. Y bueno mis queridos Maiz, pues vamos a comenzar con esta aventura que viví este miércoles pasado con mi mejor amigo hermano también de Trips, Felipe y en donde nos fuimos a Puebla a saltar del paracaídas. Así es que mis queridos Maiz, espero disfruten este video. Recuerden que ustedes pueden ser quienes quieran ser y que ustedes pueden reinventarse todos los días y ser una mejor versión de sí mismos cada día. Y también recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes mis queridos Maiz. Disfruten esta aventura que es con mucho cariño y con mucha luz para ustedes. Nos va a cambiar la vida hermano y es de esas experiencias que muchos tenemos ganas de hacer pero no hacemos por miedo y realmente el miedo es un acerco mental que hay que sobrepasar y hacer lo que él mismo te impide. Pues mis queridos Maiz, la verdad es que sí estoy algo nervioso, estoy algo ansioso pero es algo que quiero hacer, que tengo que hacer. Ya lo había sentido en un trip y vamos a enfrentar esto con toda la buena actitud del mundo y voy a ser una de las locuras más, 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 más locas que he hecho en toda la vida gracias a mi mejor amigo que está aquí conmigo que me motivó a hacer esto. Saludos a todos los Maiz. Uff, vas a romper el miedo ilusorio. Queridos Maiz, estoy en un mood muy, 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 muy increíble. De verdad me siento ultra bendecido por la vida. No dejen que su pasado los defina. Ese miedo a las alturas que tengo no voy a dejar que me define el día de hoy. Voy a dejar llevarme con todo mis queridos Maiz y con mucho amor y gratitud para ustedes. Los quiero un chingo. Mis queridos Maiz, ahí está mi hermanazo que me motivó a hacer este pedo. ¿Estamos listos o no estamos listos, Maiz? Yo sí estoy listo, Maiz. ¿Tú estás listo? Yo estoy completamente listo. Estoy muy emocionado, la verdad. Güey, es que este Maiz que viene aquí es mi super hermano y me acaba de motivar a hacer este pedo, Maiz. Todo es posible quitándonos los miedos de encima, Maiz. Así es, Maiz. Mis queridos Maiz, ya estoy listo. Ya me hice a la idea. Ya estoy relajado. Ahora sí ya me está pegando el LSD. Pero bien, bien rico, Maiz. Todo a conciencia, todo delicioso, Maiz. Los quiero un chingo, Maiz. Esto es para ustedes también con mucho cariño, con mucho amor, para que ustedes también se animen a hacer las experiencias que ustedes quieren. Vamos a romper ese miedo ilusorio. ¿Qué tal, Mariano? Cuéntame qué vas a hacer el día de hoy. Voy a reinventarme el día de hoy. Eso, ¿listísimos para esta locura? Sí, estoy más que listo. ¡A divertirnos! ¡Gracias, Maiz! ¿Qué tal, Mariano? Cuéntame, ¿ya listo para saltar? ¡Ay, cabrón! Estás muy raro. Les doy. ¡Muy bien, Gabriela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.